Luego del sismo de esta madrugada, el personal municipal y de la oficina del Centro Histórico realizaron un monitoreo en 10 edificios que tienen más de 100 años y con el paso del tiempo han tenido serios daños, pero con los últimos sismos los daños son menores. En el caso del Palacio, las columnas de la Arcada Norte y la Arcada Sur, Casa Anoja en toda su conformación porque está en nuestra sede y fue el primer edificio, y el pórtico de la Casa de la Cultura que también es la parte que está más deteriorada, pero que no hubo nada, no hay desprendimiento ni de repello ni de elementos de piedra. En el monitoreo se supervisan las cúpulas de la Catedral del Espíritu Santo o mejor conocida, la Metrópole de los Altos, que data del año 1899, la cual no sufrió daños en las últimas horas. El temblor fue fuerte, pero en la realidad no hubo ningún daño en las cúpulas que se está trabajando. En el recorrido se detectó que 40 propiedades que están en el abandono en el Centro Histórico tienen serios daños, lo que pone en riesgo a la población. Autoridades municipales aseguran que analizan buscarle una solución a esas propiedades que están en el abandono, porque ponen en riesgo a la población. Autorizar el poder remozar esas paredes que son un peligro, son un peligro latente. Sin embargo, hay que sacar algunos permisos en el IDAE. Muchas de las propiedades están en el abandono, porque no han podido ser remodeladas, por los requisitos que exige para conservar el Centro Histórico de la ciudad. En Quetzaltenango, para Canal Antigua, Oscar de León.